qué tal gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Arcasfer y pues el día de hoy vamos a reaccionar a los nuevos skins que se vienen de los kda y en twitter ya están por los cielos pero vamos a ver el avance que nos dieron el inicio pero bueno vamos a darle un poco más a esto de momento oh es que es el de aria está genial ese de Vades o viene el de dueling ok el ulti ah dejan las sombras el de kaisa ok o que se vuelve de esas de las que son bailarinas aéreas o bien el de akali y el de la waifu de todos está nice está nice ah ah fíjese que ok aquí tenemos el de kaisa el de kaisa edición prestigiosa me gusta más me gusta más podemos saberlo lo mismo en las olidas de adi aca de una manera formal ¿no? nice, nice pero es el de akali pero creo que de hecho aquí lo logramos un poco ver mejor ¿no? pero siento yo que bueno aquí me dejaban mucho a desear gente por 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 el por como por como es el back porque si se dan cuenta el el back bueno en el esplashar akali trae trae lo que es una moto entonces creo que hubiera preferido yo y le hubieran puesto una moto ahí así que también la sacada no sé este lo que sea que van a posar acá bien de Vades ¿no? pero está en la gente de tenais están muy nice bien y no sé gente la verdad se emisionó muy 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 padres aunque no sé no sé ustedes pero yo este la que más me gustó fue la prestigiosa que tenemos de calza tus animaciones generalmente se ven muy 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 bien trabajadas incluso no cambia mucho en el peinado en el aspecto del peinado si se han dado cuenta en los demás en los otros prestigiosos que viene siendo de KDA cambia mucho lo que es el peinado entonces como que eso no me agradaba mucho de hecho hasta el de Adi el de KDA de normal no de Vades sino el de KDA el prestigioso trae el pelo corto y en el normal trae el pelo largo me gusta más el normal que el prestigioso por el hecho de que es lo mismo o sea se mantiene más decencia y el otro es como comunicando cambio radical pero bueno está bien está bien déjenme los comentarios gente si realmente van a comprarse los skins y van a ahorrar puntos para lo que viene siendo el skin de KDA de de Kaisa para este para este en este parche de la world digo porque son dos skins prestigiosos ahorita está actualmente el set si ya se hicieron pues ni modo pero igual ya tienen formas de fáciles de ya de volver a juntar esto los puntitos no igual es que íbamos como en la semana 2 o 3 de la world bueno del pase entonces pueden tener unos puntitos ahí y si no igual le van metiendo rp y lo demás ya con eso juntan bastante los los 2200 puntos no es porque les ha gustado bastante estas skins realmente las 5 están muy padres están muy bien hechos lo que me lo que me agrada es toda la escala y pues ya déjenme de si les gusta este contenido de referencia darle un like y suscribirse y ponerle clic en la campanita vamos a ver a